Entra el hombre a una cafetería que está vacía, él es el único cliente, y se sienta y... como generalmente le pasa a uno que siempre hay un mesero que es lento, no se ha dado cuenta que uno... muchas veces lo desespera, yo creo que mi hijo va a ser mesero porque yo lo llamo y él nunca viene. Entonces, este tipo se sienta y ve pasar al mesero, 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 y viene el mesero, sí señor, me hace el favor, es que quiero un cafecito, ¿será que se puede esperar? ¿No se da cuenta que esto está lleno de gente y usted ahí molestándome, atafagándome? Y el tipo volteó a mirar y ve todo vacío. Sin embargo, decide esperar ahí. El lado, el lado. Ah, ese es de otro chiste, ¿no? Yo quedo ahí esperando. Como a los cinco minutos volvió a pasar el mesero. Mesero, por favor, un café. ¡Que se espere! ¿No se da cuenta que esto está lleno de gente y usted atafagándome ahí por un simple café? Y el tipo, sí, señor. Cinco minutos. Y el tipo ahí, ya le daba miedo preguntarle. Mesero, un café. ¡Que se espere! Esto está lleno de gente y usted atafagándome ahí, molestándome. Al rato, el mesero está de espalda y siente que le descargan un cenicerazo aquí. Y se voltea y mira al cliente. ¿Qué, hermano? ¿Estoy lleno de gente y me va a echar la culpa a mí? La venganza. Es que es feo cuando no saben atender, ¿no se han dado cuenta? Y cuando siempre que usted va a un lugar y usted tiene la plata, usted es el cliente, usted debe tener la razón y siempre la gente le dice, ¿en qué le colaboro? ¿Cómo que en qué uno colabora? ¿No se han dado cuenta? Entonces, ¿en qué le colaboro? Este hombre llegó así a una papelería. Nos vendían de todo. Señor, disculpe, señor, es que necesito hojas para folder. Sí, señor. Las hojas para folder que usted necesita, ¿tamaño carta o tamaño oficio? Carta, carta. ¿Carta cuadrada o semicuadrada? Cuadrada, cuadrada. ¿Carta cuadriculada o carta lineal? Lineal. ¿Amarilla o blanca? Blanca. ¿Con huecos para que le agarre la grapa o sin huecos para que no le agarre la grapa? Con huecos, con huecos. ¿Numeradas o sin numerar? Sin numerar. ¿Margen o sin margen? Margen. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿La quiere en resma o en unidades? En resma. Resma de la... Ya, ya, no me venda nada. No me venda nada. No me venda nada. No me venda nada. Gracias. Y se va el tipo ofendido. Cuando va saliendo, se encuentra con un amigo que viene con un inodoro al hombro. Y dice, ¿qué le pasó, hermano? No, es que entré a este almacén esta mañana a comprar un rollo de papel higiénico y me pidieron que trajera la medida.